Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ha visto por el título, voy a enseñar compras de Aliexpress. Estaba yo tranquilamente viendo la tele y de pronto me he puesto a pensar cuándo fue la última vez que yo hice este tipo de vídeos. 6 meses, medio año que no enseño las cosas que está comprando Aliexpress. He de confesar que en esta edición vamos a encontrar muchas cosas de manicura, prácticamente todos de manicura, menos algo de decoración. Así que dicho lo cual, ¡vamos a ello! Si te gustan este tipo de vídeos por favor dale like para yo saberlo y hacerlo más a menudo porque medio año es mucho tiempo. Suscríbete para no perderte el vídeo y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un vídeo y comparte el vídeo si te ha gustado para que más gente sean de cosas de Aliexpress. Por las tarjetas tienes otros vídeos de esta sección del canal y por supuesto en la sección de vídeos pues también los podéis encontrar fácilmente. Voy a empezar por lo que no es uña, que es decoración y es que compré tres lienzos distintos para montar cuadros y ponerlos en el salón. Voy a enseñar en la imagen cómo están ya puestos en sí en la pared. Vais a ver cómo queda. La verdad es que para mí gustó bastante bien. Es material de lienzo, no es papel ni una hoja débil. Me ha gustado muchísimo el material y también la calidad de la imagen. Son tres distintas, dos de ellas eran de un vendedor y la dorada creo que era de otro distinto y los cuadros por si tienen dudas son de Ikea, los más baratitos, negros, simples, pero que en mi opinión pues queda bastante guay la composición y muy contenta. Tarda lo normal. A mí es que pocas cosas me han llevado en dos semanas, diez días. Lo normal es que me tarde entre un mes y dos. Pero bueno, yo es que pido las cosas sin prisa y sin agobiarme. Ya llegará. Comenzamos con el tema manicura, que eso lo tengo aquí todo presente conmigo. No voy a ir por el orden en el que compré las cosas, sino cómo voy cogiéndolo. Una de las cosas que más he usado de las que pedí fue un estampador. Es que obviamente tenía que estar en mi ventana. O sea, no podía estar en otro sitio de la calle. Tiene que estar aquí. Espero que no se escuche mucho. Yo me voy a asar de calor porque ya estamos en esa época, pero bueno. El estampador yo me lo pedí totalmente transparente para verlo lo más fácil posible y bastante anchito porque me da un poco de tic. Los que son muy pequeños, como que no va a tener suficiente si la estampación es grande. Me gusta en cuanto a calidad está bastante bien, se cierra bien, viene con una tarjetita para poder quitar el exceso y demás. Es de la marca Born Pretty, que no lo he dicho. Lo único que no sé si le pasaría a todos, porque solo he probado este o no, es que de utilizarlo y pegarlo en la uña, se rompe. ¿Ves? He presionado esa rasgurilla y se nota más, pero tienen varios cortes. No es algo que me moleste mucho porque, bueno, no fastidia el grabado que imprime y demás, pero pues lo he notado. Simplemente cuando vea que está ya demasiado roto, pues me pediré otro. De precio es que como todo lo da el exprés no está nada mal y lo estoy utilizando un montón. Relacionado con eso, pillé también tres esmaltes. Los primeros que compré son estos, después he comprado otros. Todos los que tengo curaria que son de la marca Born Pretty. En este caso los botecitos traen 6 mililitros y me pillé los tres colores que había disponibles. El blanco y el negro sinceramente son los que más utilizo, que me parecen obviamente pues muy universales. Y después este rosa que no lo utilizo tanto, pero para el precio que tiene me gustaba tener variedad y cuando quisiera pues poder utilizar el rosa. He intentado hacer estampación con esmaltes normales y no. Esto tiene mucha más densidad y se queda el dibujo muchísimo mejor. Con esmaltes normales o semipermanentes, pero que no son de estampación, los dibujos se agrietan y no se marcan bien en la uña. Que sin duda te recomiendo ya sea de esta marca o de cualquier otra utilizar esmaltes que estén destinados para estampación. En mi perfil de Instagram podéis ver varios diseños que ya he utilizado con estampación. Porque ya digo, lo utilizo mucho. Y bueno, por terminar la parte de la estampación me pedí muchas placas. De hecho esto, bueno, pues también os había comentado que esto es una de las cosas más recientes que he pedido en Aliexpress. Pero me compré una fundita, un librito para las placas de estampación. Me gusta muchísimo. Hay muchos colores, me queda todavía hueco para, pues no menos muchas más, ¿eh? 3x2, 6 placas de estampación. El material es fuerte, imitando piel, no es de piel obviamente. Es que se adapta súper bien, no es complicado cerrarlo aunque haya ya bastantes placas. Y me ha gustado mucho. Y bueno, pues las placas me he pedido muchas, tanto grandecitas como de las que son más finas. Las que no he pedido son cuadradas ni redondas. Algunas temáticas de Halloween, de... ¡Ay, qué calor! Navidad, de verano, de flores y demás. La están enseñando de cerca. Soy muy mala, muy mala dibujando. Entonces este me parece una técnica que te permite tener un diseño bonito en la uña sin tener que ser un artista. Porque yo no lo soy. Por otra parte, de otra marca, Azur, pedí dos tipos de geles. He de reconocer que no los he utilizado mucho. Juraría que sí que lo he utilizado alguna vez. ¡Ay, qué bonito es! La próxima manicura prometo utilizar estos dos y así puedes ver en Instagram cómo quedan y demás. Este lo he utilizado con mi madre. Un gel con purpurinas en azul, verde, rosa, plateado, con un fondo traslúcido en un color coralillo. Y por otra parte, este que me ha decepcionado un poco porque es un gel que trae trozos de flores. Y lo que pasa es que vienen muy pocas. Es todo que el traslúcido naranja y tiene algunas florecillas. Entonces no me ha entusiasmado demasiado. Ya digo, voy a utilizarlo en la próxima manicura para que veamos cómo queda. Pero es que cuando lo vi fue como ¡Uy, qué decepción! Y no lo llego a utilizar en las uñas. También muy baratito. Se cierran bien los botes. Venía con precinto. Y por último, en el vídeo, quiero enseñar otros tres esmaltes que pillé de la marca Models On. Yo no cojo esmaltes para poner el color de base. Para ese paso me gusta utilizar más esmalte con unos ingredientes de los que me fíe más. Pero para Top Cut sí que me gusta probar esmalte en muchos colores y demás. Porque al final los esmaltes que compras en una tienda aquí en España tienen un precio mucho más elevado. Menos los de manicura 24 que están haciendo mini tallas y ya estamos en 5 euros y pico para un esmalte semipermanente. El resto es mucho más elevado. Entonces para esmaltes que son más especiales, que no vas a utilizar tantos, me gusta probar en estas marcas a ver qué encuentro. Y en este caso me compré tres colores. El primero de ellos es purpurina. De nuevo, me encanta la purpurina. En rosa, azul y plata. Diría que esos son los tres. Y la base es transparente, ¿vale? No tiene ningún color. Otro del que os voy a enseñar es un morado. Absoluto morado como color principal. Y después encontramos partículas en fucsia y en azul. Pero este sí que tiene una base bastante, bastante marcada de color. Pero ya digo, yo pondría un morado debajo o un azul debajo. No pondría directamente este color en la uña. Aunque siempre ponemos una base. Pero no sé, yo tengo eso en la cabeza. Y por último, un esmalte que tiene una base muy, muy, muy traslúcida en rosa. Y después partículas muy chiquititas, yo creo que en rosa y en plata. Y holográficas un poquito más grandes. Son esmaltes de viscosidad media. No son muy espesos. Tampoco son muy, muy, muy líquidos. Los de Manicura 24, por ejemplo, los considero que son un poquito más líquidos. A mí me gusta ponerlo en una uña o en dos. No en todas las uñas, sino para hacer ese acento. Y es que la purpurina me encanta. Me apasiona. Volvería a repetir con este estilo de esmalte si pillo alguno que sea bastante diferente. Que no sea un color liso, sino que tenga algo de particular. Esas son las cositas que quería recomendar. Si tú has probado alguna cosa similar y que te guste mucho, me lo puedes dejar por comentarios para echarle yo un vistazo. Espero que te haya gustado. Y que si es así, le hayas dado a me gusta, lo hayas compartido con tu gente. Y si no estabas suscrito, te hayas suscrito para... Suscrito o suscrita. Para ver más vídeos como este y como muchos otros que subo en el canal. Activa la campanita para que YouTube te avise de cuando subo el vídeo. Y por mi parte nada más. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!